muy bien amigos de su canal el salvador en el campo a continuación van a ver algunos terneros que están en venta vea cuéntenos un poco sobre la raza afín que tienen estos y la edad una raza que se llama montbelliar es una raza francesa al cual se le hemos puesto a nuestras vacas adultas que sabemos que va a ser un macho el que nos va a dar ella con el objetivo de que ya se venda el novillo o se venda para macho reguero o se venda para carne ya que estamos en el doble propósito algunos amigos van a tener la duda y el vende alguno de estos si quiero comprar un lote me lo vende si vendemos aquí pueden visitarnos estamos en Zapotitán esta es la finca el Carmen y vendemos desde recién nacidos hasta machos de 10 o 11 meses también posee este becerros Holstein estaba viendo si tenemos macho Holstein tengo jersey puro tengo jersey puro y pues los encastes de Holstein Montbelliar y encastes de jersey Holstein usted que ha experimentado con estos encastes van girados a leche carne a doble propósito fíjese que ahorita pues con la raza jersey Holstein vamos con el propósito de leche verdad más que todo ahí es ganar más sólidos totales en la producción y con el montbelliar pues es una opción con carne y leche verdad porque la raza Montbelliar es doble propósito bien porque si desconozco un poquito o desconozco totalmente de eso si actualmente se manejan el Brahman, el Gir, el Gucerat, razas así para carne verdad pero dentro de la línea europea pues está el Cimental Angus tengo una vaca Angus también hice una prueba gracias a dios los machos se vendieron rápido está bueno eso ya tienen otra edad los que están por acá vean si este es un lote de hembritas y ya tienen entre 7 a 8 o 9 meses ellas y esas están en venta si alguien las quiere piensa que las hembras es raro que venda ya que solo vendo a fin de año pero es el rebalse pero vendo ganado cargado con semen sexado de la casa de acelera y genécticos con esa casa trabajando en nosotros y bueno ahí al final de año pues vemos cuáles pudieran salir y salen con entre 5 o 6 meses de prestación está bueno los machos que están allá ya si se venden según entendí si estos machos los vendemos según la edad uno tiene que unos 10 meses los damos y 700 dólares 700 dólares son puros o es cruces que tienen acá dice que hay unos que son bastante puros hay otros que tienen cruces de jersey hoisté eso es muy bueno que usted sea sincero con la gente porque hoy tanto situaciones que se dan verdad si con el fin de ganar pistas pues a veces si se engaña muchas veces pero no nosotros aquí así trabajamos esas tres razas estamos trabajando ahorita el número 141 es puro si ese es puro pero no es tan puro que digamos ya que tiene un poco de encaste de la madre puede ser que entre los genes de ella todavía hay un gen de brahman por la papada verdad y esas que están ahí esas dos negros esos son jersey hoisté levántelos por favor jersey con holt jersey con holt y buscamos el propósito de esta combinación de razas es buscar sólidos totales levantar el sonido ya que el bolster más que todo él es volumen de leche y el jersey pues es alto en grasa y proteína y el volumen es bajo verdad a como los tiene estos con todo bueno este lote lo estamos vendiendo en punta en 800 dólares negociables eso está bueno así que amigos aquí les presentamos una muy buena opción la verdad son más cómodos si ustedes lo ven este en esta zona por acá verdad si tal vez es algo que pudiéramos mencionar y abonar al sistema que llevo que todas las madres de estos animales están a tres ordeños diarios ah muy bien cuánto le saca de leche en promedio bueno cuando son recién paridas pues hemos llegado hasta 50 o 60 botellas a la jurepaca que bueno eh en medio general de toda la ganadería estamos hablando de 30 o 29 botellas y 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 el ganado Horting que ven por acá amigos y usted lleva un control ahí bueno verdad acá tenemos un diagnóstico de segunda confirmación de preñez este sigue preñado y está en muy buena posición ahí vemos la parte posterior del feto ese es el ombligo, el corazón del feto, sigue vivo y tenemos la suerte de poder ver que es un macho es un aparato especial yo pensé que era otro teléfono, es el teléfono pero es la aplicación pero es el mismo equipo, lo que pasa es que puede usar lentes especiales o este y se ve mejor en el teléfono es el teléfono es el teléfono los líquidos se ven negros y los sólidos en escala de grises y ahí está un feto de preñez temprana esta vaca está recién preñada Es más fácil todo eso para ustedes Sí, más seguro Con el serpiente, sin el saco Vamos a ver que está viva la obra Mira que hubbre más bonita de esta de acá Las venas 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!